A cada set al que fui siempre era mil veces mejor de lo que yo me lo había imaginado en mi cabeza y pues eso por supuesto te hacía meterte en un rollo mucho más profundo y mucho más emocionante a la hora de actuar porque pues te permeabas y te empapabas de todo lo que tenías a tu alrededor lo que podías tocar, todo con lo que podías interactuar. Me gustó que encontré mucho humor en Charlie y muchas cosas de Simón que podía usar para Charlie que me gustaban mucho y que creía que podía explotar y que era muy divertido y muy rico también para mí como actor a la hora de interpretarlo, entonces la verdad me emocioné mucho. Y aquí sí ya poniéndome un poco básico en la cuestión del personaje, a mí me encanta hacer el personaje piedra en el zapato. ¿Y tú qué haces aquí? No es la primera vez, pero este tipo de personajes tienen como una gama de posibilidades que los hacen muy ricos de interpretar y que los hacen especiales. El concurso y la música es digamos que la gran columna vertebral de toda esta serie, de toda esta, de la trama de la historia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Estuvimos un año esperando que empezara esto y no había pasado absolutamente nada, pero llegamos acá y José decide que va a darle un abrazo a la guitarra con la ceja como a 200 kilómetros por hora y se le rompió la ceja en la mitad del show. El cuento es muy sencillo, realmente en una parte de la coreografía yo me tenía que quitar la guitarra, nos embolatamos un poquito con el bailarín que me la tenía que recibir, digamos por la premura, además el hombre tenía que hacer de todo, tenía el mismo tipo que hacía unos mortales en el aire, me tenía que recibir la guitarra, darme el micrófono, entregar la guitarra. Entonces, por la premura del asunto yo me la estaba terminando de quitar, él la agarró un poquito antes y eso hizo como palanca mientras yo iba subiendo la guitarra. Yo muy contento de darles esa joya de oro para el benging, pero no fue mucho más, todo salió bien. Afortunadamente los paramédicos de la producción son unos cracks, unos genios, actuaron muy rápido, el doctor aprobó toda su gestión y aparentemente solo voy a tener una cicatriz y una gran anécdota que conté. Pues no podemos creer que hayan sido dos meses, yo siento que conozco a José hace más de un año, y a Juliana, y a Juan, y a Pipe, y a todos, y eso por supuesto ayudó a que lo que todo el mundo ve en pantalla se sienta mucho más fuerte. Lo que más voy a extrañar siempre fui yo, a mis compañeros, sin duda. A verlos todos los días, a desayunar con ellos todos los días, a que me cuiden todas mis embarradas porque me han tenido que cuidar muchas. Lo que te decía un poco antes, no tienes opción, o se matan o se aman, y creo que nos terminamos amando, lo cual está bueno.